Esta historia inicia con un hombre al borde de la muerte luego de haber peleado contra cinco grandes villanos. Uno de ellos le comenta que ha mejorado mucho en tan solo dos años, sin embargo no es lo suficientemente fuerte como para derrotarlos. Los villanos igualmente insistían en esto, aclarando que si bien su poder no es lo suficiente incluso para vencer a todos los aventureros, no es capaz de igualarse a verdaderos villanos. Cambiamos de escena y nos muestran un reino que tiene el lema de que los sueños se persiguen siendo joven. Esto aplica especialmente en aquellos jóvenes aventureros, ya que sus cuerpos son sus herramientas de trabajo para poder enfrentar monstruos o estar a largo tiempo fuera del reino. Pero a pesar de que existe este lema, hay adultos que son incapaces de olvidar sus sueños y suelen ser juzgados por los jóvenes. Dentro de este reino se encuentra un gremio de aventureros el cual está realizando una inscripción para los exámenes de nivel E. Aquí nos presentan a nuestro protagonista, el cual se llama Rick. Él asistiría a la inscripción de los exámenes de nivel E, y fue hasta la recepción del gremio para recibir su tarjeta de identificación. La recepcionista lo reconocería al instante con sorpresa y se presentó como Alisa. Esta chica se trataba de una amiga cercana de Rick, la cual no veía desde hace dos años. Rick le preguntó si acaso fue trasladada desde el gremio central, cosa que Alisa afirmó, y menciona que todos la extrañan, ya que su retiro fue inesperado. Sin embargo, ella elogió a Rick por tener el valor de retirarse del gremio para poder convertirse en un aventurero a pesar de su edad. Rick le pidió que no dijera eso en voz alta, ya que muchos jóvenes lo juzgan por querer ser un aventurero a sus 30 años, sobre todo porque la mayoría de los que se encuentran en los primeros rangos son adolescentes. Alisa aprovechó para preguntarle en dónde estuvo los últimos dos años. Rick le cuenta que estuvo recluido en las montañas para entrenar con algunos aventureros. De pronto, la charla sería interrumpida por un aventurero borracho, quien comenzaría a coquetear con Alisa. Esta última le pidió que fuera respetuoso en su horario de trabajo, pero el chico ignoró esto para invitarla a salir a Alisa, cosa que ella negó. Rick decidió intervenir y le neutralizó al aventurero con dos movimientos. Alisa se sorprendió por esto, y menciona que no hacía falta usar la violencia. Sin embargo, Rick le recuerda que su trabajo en el gremio era proteger a los empleados de aventureros que trataban de abusar de su propio poder. De la nada, el aventurero comenzaría a escupir espuma, así que Rick lo dejó en el suelo para que se recuperara. Todos los aventureros presentes en el gremio se empezaron a preocupar por esto, y Rick aprovechó para recordarles a todos que no deben de beber mucho alcohol de golpe, ya que era demasiado peligroso. Luego de esto, Rick abandonó el gremio una vez reclamó su tarjeta de identificación, y se encontraría con una mujer llamada Rinette. Mientras tanto, los del gremio revisaron al aventurero borracho, y encontraron una marca de mano en su armadura de acero. Todos se sorprendieron, ya que nadie era lo suficientemente fuerte físicamente como para hundir una armadura de acero. Dos guardias aparecieron para buscar a este sujeto, y se sorprendieron al encontrarlo. Ellos mencionan que su nombre es Dormul, y que solía ser un aventurero de rango A que debían de capturar por cometer un delito de agresión, por lo que probablemente la persona que lo neutralizó es de un rango más alto. Por otro lado, vemos a Rick haciéndose un chequeo médico antes del examen de aventureros. Cuando pasó la prueba, comenzó el verdadero examen para poder obtener el rango E. Este examen consistía en acercarse a una esfera mágica para que ésta pueda calcular la energía mágica de sus cuerpos. Cada uno hizo su prueba y fueron calificados con un rango en concreto. El turno de Rick llegó, y éste sacaría el rango de F bajo. Todos los aventureros se sorprenderían por esto, ya que nadie había sacado un nivel de poder tan bajo. Rick decidió continuar con las siguientes pruebas, y sin darse cuenta el cristal mágico que había tocado se quebró. La siguiente evaluación era una medición de fuerza, el cual se calculaba golpeando un saco mágico. Rick se sorprendió un poco por esto, y estaba algo preocupado, ya que solía entrenar su fuerza contra un saco mágico que podía absorber sus golpes. En esta prueba nos presentan al hijo de un duque quien solo tiene 11 años, y es capaz de utilizar magia de nivel C, por lo que se considera que es un prodigio. El chico golpearía el saco con una bola de fuego, sin embargo su hechizo se debilitaría y a duras penas pudo golpear el saco. Todos se quisieron burlar, sin embargo al ser el hijo de alguien importante, todos lo elogiaron para no meterse en problemas. Cada aventurero fue paseando por su turno hasta que llegó el de Rick. Este se preparó para golpear el saco, pero el supervisor lo detuvo para preguntarle si es cierto que quiere ser un aventurero a sus 30. Rick afirmó esto, y el supervisor advierte que si no practica magia siendo joven, no será capaz de usarla siendo adulto. Este le recomendó que se rindiera, ya que su anterior prueba determinó que su nivel de magia es de rango F bajo, y no podía hacer nada. Rick no se quiso rendir, así que golpeó con todas sus fuerzas el saco y lo destruyó sin problemas. Esto lo sorprendió al mismo, y se preguntó si acaso el saco estaba defectuoso. La siguiente prueba sería la defensa, donde cada aventurero debía de defenderse y aguantar el daño recibido. Rick pasaría esta prueba sin ningún problema, tolerando incluso hechizos de cuarto nivel elemental sin rasguño. El supervisor que se encargaba de atacar a los aventureros le preguntó a Rick si acaso estuvo mirando Air Cushion, un hechizo de primer nivel elemental, cosa que él afirmó. El supervisor advierte que, de acuerdo a las reglas, debe de seguir subiendo del nivel de sus ataques hasta que no pueda aguantar el daño. Rick accedió a esto, pero menciona que él solo es capaz de utilizar hechizos de primer nivel elemental tanto de ataque como defensa. El supervisor creyó que estaba siendo subestimado, así que atacaría a Rick con un hechizo de quinto nivel elemental, la cual era considerada como la categoría más fuerte de todas. El supervisor lanzó un ciclón contra Rick, pero él sería capaz de aguantarlo e incluso anularlo. El poder de este hechizo había sido tan grande que era posible observarlo desde el otro lado del reino. Un caballero de primera clase llamado Sylvester Elcernia se sorprendió al ver aquel hechizo y no dudó en ir a ver qué pasaba. Este fue informado acerca de la existencia de Rick y sus hazañas. Sylvester aún no quería creer que era alguien de rango F y que fuera capaz de aguantar un hechizo tan poderoso, y preguntó a qué se dedicaba Rick. Varios supervisores le cuentan que él era un recepcionista común y corriente, a lo que Sylvester preguntó si acaso los recepcionistas suelen enfrentar dragones o algo similar, pero todos negaron esto. Después de varias horas, el examen de ingreso finalizó. Rick estaba descansando y se encontró con el mismo chico que era el hijo del duque. Su nombre era Fred D'Armoyd, y este regañaría a Rick por lucirse en frente de él y opacarlo. En ese momento la hermana de Fred apareció y malinterpretó todo. Este se presentó como Angélica y retó un duelo a Rick. Este último no tuvo de otra que aceptar para tratar de calmar la situación, así que varias horas después, tanto Angélica como Rick se reunieron en el Coliseo del Reino. Ella le explica a Rick que cada participante debe de exigir algo en caso de que derrote a su oponente. Esto era una tradición entre todos los nobles del mundo, y le menciona que el perdedor deberá de convertirse en el sirviente del ganador hasta la muerte. Rick estaría acompañado de uno de los villanos, quien era Rinette, y le preguntó a ella si de verdad Angélica es de la nobleza. Rinette afirmó esto, explicando que la familia de Angélica son los protectores de la paz del Reino de Philheim. Aclara que ella es un caballero de segunda clase, los cuales a nivel de poder son iguales a los de un aventurero de nivel B. Esto sorprendió a Rick, ya que normalmente los aventureros de ese rango son capaces de derrotar a los monstruos de élite en solitario. Rick menciona que no será capaz de vencer a Angélica, ya que en una pelea moriría al instante. Sin embargo, Rinette le recordó su entrenamiento con los cinco. Rick al recordar todas las cosas que tuvo que hacer, se horrorizó, y no pudo evitar vomitar por tantos nervios. Ella le aconsejó que no se desanimara a luchar contra un oponente de alto rango, ya que debería de ser capaz de sobrevivir si estuvo entrenando durante dos años con ellos. Aquí nos cuentan que estos cinco villanos pertenecen al grupo más poderoso del continente, quienes se hacían llamar Oricalcum Fist. Rinette aclara que, como entrenó con ellos, es considerado como parte del grupo, así que debería de ser capaz no solo de pelear a alto nivel, sino de comportarse con otros. Rick se animó un poco al oír esto, y se preparó para luchar contra a Angélica. Esta última usaría su magia para potenciar sus movimientos y su espada. Rick sería capaz de ver el aura mágica que ella desprendía, por lo que se preparó para el contraataque. Angélica, de manera burlona, le menciona que ella se dedica a combates de alta velocidad, así que le recomendó que tratara de seguirle el ritmo. En un abrir y cerrar de ojos, Angélica se desplazó hacia Rick para tratar de darle un tajo directo a sus ojos y dejarlo ciego. Sin embargo, Rick fue capaz de esquivarlo sin problemas. Angélica comenzaría a reírse de él, explicando que el siguiente ataque sería en serio, ya que el anterior era solo una muestra de su poder. Angélica volvería a atacar a Rick. Este último simplemente se quedó quieto observando el ataque, ya que para él, Angélica se movía demasiado lento, y deduce que puede ser más rápida que ella incluso caminando normalmente. Rick comenzó a distraerse y pensar qué tan grande era la diferencia de poder entre ambos, o si acaso ella estaba jugando. Rinne detaría que Rick entrara en razón y se centrar en la pelea. Esto permitió que él pudiera esquivar el ataque al último segundo. Angélica se sorprendió por esto, siendo capaz de notar que Rick pudo prever su movimiento, y comenzó a preguntarse cuál era el poder mágico de Rick, ya que ningún caballero de primera clase podía seguirle el ritmo a ella en un combate. Angélica volvería a atacar para comprobar algunas teorías que tenía, y Rick seguía sorprendiéndose de lo lenta que era Angélica. Se preguntó si acaso era tan fuerte de verdad. Ese momento de distracción le costó, ya que Angélica se tropezó y por accidente empezó a rodar. Esto hacía que su espada comenzara a golpear en todas direcciones. Rick esquivaría los ataques por poco, y haría que Angélica chocara contra la pared del coliseo. Poco a poco, Rick iba creyendo que de verdad Angélica era más fuerte que él, sin saber que lo que sucedió fue un accidente. Angélica para no avergonzar a la familia decidió disimular, y haría pasar el accidente como una técnica de espada real. Luego de eso atacaría de nuevo a Rick. Esta vez usaría todo su poder mágico en un único ataque. Rick fue capaz de esquivarlo y se mantuvo alerta a los ataques, ya que temía que ser sorprendido de nuevo. Angélica se iba descalzando poco a poco y se enojaba más consigo misma por no ser capaz de herir a Rick a pesar de su velocidad. Angélica siguió atacando hasta que volvió a tropezarse, y atacaría justo por debajo de la rodilla a Rick. Este último se sorprendió, ya que no iba a ser capaz de esquivar el golpe, así que golpeó el suelo para causar una explosión de polvo que los apartara a ambos. Angélica pudo esquivar por poco el golpe, y terminaría alejada de Rick por la explosión. Ella estaba aterrada, ya que si ese golpe le hubiese dado, habría muerto. Después de la explosión, se pudo apreciar que el golpe de Rick había provocado un cráter. Angélica le preguntó quién era realmente, a lo que Rick le contó que es un recepcionista del gremio de aventureros que recientemente se retiró para convertirse en un aventurero. Angélica se enteraría del rango de Rick y empezó a sospechar de él, ya que un rango F no podía tener un poder tan grande. Luego de eso, huiría del coliseo como pudo para no admitir su derrota. Mientras tanto, vemos al restador y Calcum Fist, quienes se dirigían al reino para saber cuáles fueron los resultados del examen de Rick. Después del enfrentamiento, Rinette le avisaría a Rick que se preparase para cualquier tipo de situación, ya que el resto del grupo lo va a visitar por sus exámenes. Y Rick se horrorizaría por esto, pues temía no estar a la altura, o peor aún, decepcionarlos. Nos cuenta una leyenda en la que, al derrotar al monstruo más poderoso, Kaiser Al-Zapiet, se obtiene un tesoro que es capaz de conceder cualquier deseo, los registros akashicos. Sin embargo, en estas leyendas, el heroino fue capaz de vencer al monstruo, y vemos que en una versión infantil de Rick estaba repasando la leyenda. Fue a partir de aquí que soñó con convertirse en un aventurero. En otra escena, vemos a todos los novatos reunidos para el anuncio de los resultados finales del examen. La encargada de esto menciona que deben de utilizar magia en el papel, y si esta brilla en azul significa que aprobaron. En ese caso, deberán de participar en una segunda prueba, la cual es un combate simulado. Rick estaba algo nervioso por saber los resultados de su examen, y no quería ver el papel. Rinette trató de calmarlo con algunas palabras de aliento, así que Rick armado de valor miró el papel, utilizó su magia y se alegró de que pudo aprobar. Ambos salieron para reunirse con el resto de Ori Calcum Fist. Pero un extraño sujeto los detuvo para hablar con Rinette. Se trataba del hijo mayor de los Diarmuid, Raster Diarmuid. Este empezó a coquetear con Rinette, y trató de convencerla de que se convirtiera en su segunda esposa y fuera con él al norte, el territorio de los Diarmuid. Rick notó que Rinette tenía intenciones de atacar, así que intervino a tiempo y separó a Raster de Rinette. Le miente diciendo que ella es su novia y no piensa dejar que coquetee frente a él. Raster empezó a burlarse de Rick al ver que él tenía su tarjeta de identificación del examen, y notó que era un rango F. Así que hizo varios comentarios hirientes para luego revelar que él es el examinador de la segunda prueba de los aventureros y es alguien de rango A. Raster usaría su poder para intentar nuevamente convencer a Rinette de que se vaya con él al norte, pero ella lo rechazó explicándole que prefiere la compañía de Rick. Esto molestó a Raster, así que amenazaría a Rick con cara a lo posible para que no apruebe el segundo examen. Luego de esto, se retiró. Rick aprovecharía para disculparse con Rinette por haber dicho que era su novia sin preguntar, pero ella le menciona que no le molesta, ya que comprende que lo hizo para evitar una situación peor. Mientras tanto, vemos a Raster en un bar tomando sin control varias copas y le agarraba cada vez más odio a Rick, ya que consideraba un pecado que alguien de tan bajo rango lo haya tratado así. Aquí nos explican que existen niveles de jerarquía que son los inalterables y se deben de respetar, sobre todo si es alguien de la nobleza. Pronto los otros hermanos de Raster, Fred y Angélica, le hablaron acerca del enfrentamiento que tuvo a Rick en el coliseo. Esto hizo enfurecer más a Raster, así que armó un plan para arruinarle la vida a Rick. A la mañana siguiente, vemos a Rick y Rinette caminando por los pasillos del gremio. Rick estaba algo nervioso por la prueba, ya que no estaba acostumbrado a utilizar todos sus conocimientos en un combate real. Rinette, por otro lado, trataría de animarlo y le pidió que no se excediera. Rick menciona que escuchó algunos rumores de que se enfrentaría a Raster durante la prueba, y tiene miedo de lo que pudiera pasar debido a la indiferencia de rangos. Un sujeto llamado Lynx, Laurut, apareció para decirle a Rick que a partir de ahora será su examinador de la segunda prueba. Explica que hay varios examinadores que se encargan de supervisar cada combate en dependencia del número que tenga el aspirante en su tarjeta de identificación. Lynx elogiaría a Rick por tomar el valor de convertirse en un aventurero a sus 30, aclarando que ha sido una inspiración para otras personas de mayor edad, y le confiesa que quiere ser igual que él. Lynx aprovechó para darle una charla a Rick acerca de no rendirse en su viaje por perseguir sus sueños a pesar de su edad, y le cuenta que él tiene 44 años. Se convirtió en aventurero a los 24, pero aclara que tardó 20 años en subir un rango. Rick también se vio inspirado por las palabras de Lynx, ya que notaba que él tenía demasiada pasión en ser un aventurero a pesar de su edad, y decidió hacerse amigo de él. Luego de esta conversación, Lynx fue a hacer los preparativos para el examen, y se encontraría con Raster en las escaleras del lugar. Varias horas después, todos los aspirantes que estaban a cargo de Lynx, recibieron el aviso de que este último cayó enfermo, por lo que el examinador pasó a ser Raster. Mientras tanto, Raster se encontraba en el coliseo del gremio practicando sus magias de alto rango para humillar a Rick, pero se vio interrumpido por la aparición de un guardia real, quien quería hablar con él. Por otro lado, Rick estaba nervioso por el examen, ya que temía que Raster tomara venganza por lo que había sucedido con Angélica. Rinet le preguntó de él por qué estaba tan nervioso, a lo que Rick contesta que la diferencia de rango y habilidad es demasiado grande, explicando que Raster por ser de rango A y un noble, puede utilizar más de mil hechizos en combate, mientras que él en comparación utiliza solo uno. Rinet le preguntó si acaso duda de sus posibilidades de ganar. Rick decidió desahogarse un poco, diciéndole que su inseguridad se debe a que empezó demasiado tarde en seguir su sueño, y todo el mundo le comentaba lo mismo. Esto le llevó a cuestionarse si era buena idea retirarse y hacer caso a esos comentarios. Rinet menciona que eso era normal cuando alguien persigue sus sueños, y le pidió que le prestara atención a los comentarios positivos, aquellos que le aumentan los ánimos, y le hacen entender que perseguir sus sueños no es algo malo. Luego le aclara a Rick que él es lo suficientemente fuerte para enfrentar a cualquier oponente si hace falta, y que será capaz de pasar la prueba, como también de ganarle a Raster en el examen, ya que su mayor fuerte era su determinación en perseguir sus sueños, como si fuera alguien joven, y le pidió que confiara más en sí mismo. Rick se animó por estas palabras y se armó de valor para continuar con los exámenes. En ese momento un chico encapuchado apareció, y menciona que es un clarividente, explica que quiere leer el futuro de Rick y le pidió permiso para hacerlo. Él accedió. Rick bajaría la guardia y el encapuchado usaría su magia de teletransporte para llevar a Rick a otro sitio. Rinet rápidamente acorraló al encapuchado descubriendo que se trataba de Frid. Lo interrogó para saber a dónde envió a Rick, pero él se negó a responder, así que Rinet usaría su magia como amenaza. Frid pudo sentir el verdadero horror que emanaba el poder de Rinet, y le menciona que su magia de teletransporte solo tiene un límite de 100 metros, por lo que Rick no debería de estar muy lejos del gremio. Mientras tanto, vemos a Rick en la parte trasera del gremio, donde se encontró con un grupo de mercenarios nobles. Estos se presentaron como la guardia personal de los Tiar Muit, y mencionan que harán todo lo posible para noquearlo y que no participe en el examen. Rick se preparó para luchar en defensa propia, pero se daría cuenta que todos sus mercenarios eran de rango B, salvo algunos que eran de rango A, y empezó a tener miedo, pues creía que no sería capaz de pelear con ellos. Justo en ese momento haría aparición el resto de Ori Calcum Fist, quienes tenían una idea de lo que pasaba gracias a que Rinet no estaba con Rick. Rick, estos decidieron quedarse con Rick para protegerlo, y le preguntaron si acaso alguien estaba buscándole problemas. Rick, sabiendo qué tan peligrosos eran, le pidió a los mercenarios que huyeran por sus vidas, pero estos ignoraron la amenaza, así que atacaron al más alto de ellos. Este no se vio afectado por ninguno de los ataques, y en su lugar, le dio consejos a los mercenarios de cómo aprovechar su potencial, explicando que todos ellos, si bien tienen una magia poderosa, no dividen su energía de forma equilibrada, lo que hace que pierdan muchos atributos a la hora de pelear, como defensa, aguante y demás. El rubio de Ori Calcum Fist le preguntó a Rick si acaso se metió en problemas con algún noble, cosa que le afirmó, por lo que el rubio blandió un arma de fuego que había creado con su magia y atacó a los mercenarios sin piedad. El líder de los mercenarios empezó a sospechar de la verdadera identidad de los Ori Calcum Fist, y decidió tomar de Ren a la pelirroja del grupo, amenazando que acabará con ella si decide moverse. El resto de Ori Calcum Fist y Rick le recomendaron que soltara a la chica si quería salir vivo. Pronto, ella les preguntó si tenían alguna mala intención con ella. Aquí conoceríamos su nombre, el cual era Alice Red. Rick trató de calmarla diciéndole que todo era un simple juego y que no hacía falta utilizar magia. Ella se lo creyó, así que le propuso un juego al mercenario. Este se negó y lastimaría a Alice Red. Esta última decidió cobrar venganza y utilizó su magia, liberando una poderosa aura de maná de fuego que mandó a volar a todos los mercenarios. El líder de la guardia real pudo soportar por poco ese ataque y se sorprendió de que alguien pudiera utilizar una magia de séptimo nivel elemental sin recitar un conjuro. Uno de los mercenarios preguntó quiénes eran, a lo que el líder de la guardia real menciona que son Alice Red, una vampira prodigia de la magia, Bizet Eldworth, un elfo con la capacidad de crear a más del futuro, y Brookstone Ashork, un orco que perfeccionó la magia de su porte. Aclare que estos aventureros son de rango S, informaron un grupo que es considerado el más fuerte del continente, el Ori Calcum Fist. Luego de esta presentación, el grupo se encargó de darle una larga y tortuosa lección a los mercenarios de la guardia real. Rick aprovecharía para regresar con Rinette, y al ver la que tenía de reina, Frit, decidió calmarla. Ella accedió a perdonar a Frit y lo liberó. En ese momento, Links apareció para avisarle a Rick que tuviera cuidado, revelándole que Raster lo atacó para convertirse en el examinador de la prueba para humillarlo. Rick al ver las heridas de Link se enojaría con Raster, preguntándose cómo alguien podía ser tan cruel. Links menciona que eso no fue todo, ya que luego de perder contra Raster, recibió una paliza y fue torturado psicológicamente, por lo que perdió los motivos de perseguir sus sueños. Explica que su objetivo para ser un aventurero era tener el rango más alto posible para regresar a su pueblo natal y fundar un gremio donde pudiera facilitarle a los niños en convertirse y prepararse como aventureros una vez tuviera la mayoría de edad, pero ahora considera ese sueño como una tontería. Rick tranquilizó a Links, mencionando que sin importar la edad que tenga, ningún sueño es tonto y debe de hacer lo posible por lograrlo, incluso si hay personas que hacen lo posible para evitarlo. Luego le prometió que vencerá a Raster para vengarlo. Mientras tanto, en el coliseo vemos a Raster quemando a uno de los aspirantes con magia como castigo. Pronto un guardia apareció herido pidiéndole a Raster que huyera, ya que un monstruo se estaba aproximando. Raster pudo sentir la presencia de Rick, así que lo recibiría con todas las ganas de querer acabar con él. Rinette por otro lado haría aparición en las gradas del coliseo para observar. Por su parte, llegó hasta el coliseo completamente enojado y se propuso la condición de no contenerse contra Raster sin importar lo que pase, ya que no podía tolerar que alguien abusara de su poder y humillara a los demás solo por perseguir sus sueños a una edad avanzada. En el coliseo vemos a Raster humillando a los aspirantes con hechizos de alto nivel, y un chico llamado Adolf analizaría los combates de los aspirantes, el cual para él ponía a pruebas todas las cualidades que debería de tener un aventurero. Cosas como fuerza física, control corporal, reservas de energía y control mágico son las que determinan la fuerza y el rango de un aventurero, y revela que él tiene la capacidad de saber las cualidades de los aspirantes solo con verlos. Aunque si ve las cualidades de personas fuertes, sufre de un fuerte dolor de cabeza. Pronto Adolf notó la presencia de Rick, y por curiosidad lo analizó, sorprendiéndose de que él tuviera estadísticas que sobrepasaban brutalmente a cualquiera, incluso los rangos S. Mientras tanto Rinette se presentaría en el coliseo, y se sentó en las gradas junto al resto de aspirantes, y al público que quería ver los combates. Pronto notó que una chica se acercó a hablarle, y ella se le presentó como Alisa Granger, explicándole a Rinette que es una amiga cercana de él cuando trabajó en el gremio. Ambas charlaron un rato, y Rinette decidió invitarla a que se uniera con los Ori Calcum Fist a ver la pelea del Prota. Alisa aceptó y se sentó con ellos. Justo en ese momento, el turno del combate de Rick y Raster llegó. Brouxton le preguntaría a Rinette si él sería capaz de superar la prueba a pesar de enfrentar a un rango A. Rinette le afirmó esto asegurando que Rick será capaz de pasar el examen. Alisa no estaba muy segura de esa opinión, comentando que Raster es un examinador estricto. Brouxton tuvo curiosidad, y le preguntaría si acaso él supone un problema, a lo que Alisa le cuenta que Raster es un miembro de la realeza de rango A, y no suele tener compasión con los aspirantes. Brouxton se burlaría un poco del poder de Raster, y le menciona a Alisa que en ese caso Rick aprobará sin problema. Los hermanos de Raster comienzan a animar a este último, pidiéndole que fuera con todo contra Rick, y le dieron una paliza para que abandone ese sueño de ser un aventurero. Raster se burlaría de Rick, mencionando que está impresionado de que él haya podido huir de la Guardia de la Nobleza, aunque aclara que eso no le parecía muy raro, ya que sigue siendo un plebeyo y tiene ciertos beneficios cuando se mete en problemas con la Guardia de la Nobleza. Rick ignoraría sus comentarios y le preguntaría a Raster del por qué decidió volverse un aventurero, a lo que él explica que solo lo hizo porque tiene talento en eso, y aunque sea un noble, quería buscar más estatus, y lo consiguió siendo aventurero. Sin embargo, aclara que está dispuesto a dejar su trabajo como aventurero cuando llegue el momento perfecto. Rick se tomó un respiro para relajarse y proclama que no se dejará derrotar por alguien como él, ya que no lo considera digno de ser un aventurero. Raster se empezó a reír por sus compañeros, y le recordó la diferencia de rangos y estatus entre ambos, pidiéndole que fuera más respetuoso con sus superiores. La batalla daría inicio por parte de Raster, quien usaría una magia de primer nivel elemental, y arrojó una poderosa estaca de hielo hacia el prota. Este no se movió de su sitio, dejando que el estaca pasara por su lado e impactara contra la pared. Raster de forma burlona le preguntaría a Rick si acaso está paralizado del miedo, ya que debió de haberse movido para esquivar el ataque, aunque fuese por reflejo. Siguió provocando a Rick para que cometiera un error, pero él lo ignoró, y se tomó un profundo respiro para no dejarse llevar por el enojo, ya que seguía molesto por lo que había pasado con Links. Este se quedó a analizar las habilidades de Raster, siguiendo los consejos de Rinette y nos muestran un flashback, donde antes de esta pelea, Rinette le recomendó que se tomara el primer minuto del duelo para calmarse y pensar con claridad. Rick no niega que está algo preocupado de seguir con el plan de Rinette, ya que durante el primer minuto las cosas podrían salirse de control, pero decidió confiar en las palabras de ella y dejó que pasara el tiempo. Raster se empezó a enojar porque Rick no parecía atacar, así que tomaría el primer turno y usaría una magia de tercer nivel sin conjurar el nombre del hechizo. Esto tomó por sorpresa a Rick, quien fue golpeado por una fuerte explosión que sacudió al coliseo. Alisa se asustó por esto, y pidió que detuviera la batalla. Cuando la explosión y el humo cesaron, Rick mostraría que no tenía signos de haber recibido daño, lo cual sorprendió a Alisa. Brookstone le menciona a ella que para Rick, un hechizo de ese calibre no cuenta ni siquiera como un golpe. Alisa le preguntó a qué se refería. Brookstone le cuenta que de acuerdo a las cuatro facultades de un aventurero, existe una que se desarrolla desde joven, y esas eran las reservas de magia. Si la persona no ha sobrepasado los 20 años, todavía puede desarrollar la magia y tener reservas decentes de energía. Debido a esto, Rick no es capaz de utilizar la magia, ya que se convirtió en aventurero a los 20, por lo que él entrenó al máximo su cuerpo para ser capaz de soportar ataques mágicos de gran magnitud y no depender de magia para defenderse. Estos entrenamientos en su mayoría consistían en cargar peso y huir con vida de animales peligrosos. Brookstone le aclara a Alisa que Rick compensó su carencia de magia al mejorar el resto de sus atributos. De vuelta a la pelea, Raster le menciona a Rick que su siguiente hechizo será más fuerte y usaría magia de cuarto nivel, aventando ráfagas de aire cortante para aplastarlo, pero Rick pudo aguantarlos. Alisa preguntó cómo era posible que Rick desarrollara el resto de sus atributos. Brookstone explica que él lo ayudó a perfeccionar su atributo físico. Misset le enseñó a controlar la poca magia que tenía, y Rinet le enseñó el control corporal. Aclara que cualquier otra persona no habría sido capaz de soportar el entrenamiento. Sin embargo, Rick pudo soportarlo y fue constante, al punto en que terminó con éxito su entrenamiento y actualmente tiene el poder de un rango S. De regreso a la pelea, Raster arrojó magia de rayo de cuarto nivel, y Rick pudo soportarlo sin problemas nuevamente. Alisa miraba asombrado el enfrentamiento, ya que no podía creer todavía que él fuera alguien de rango S. Rinet le pidió a Alisa que no le contara a Rick acerca de su potencial y poder, ya que todavía no es consciente de ello y prefieren que se dé cuenta por sí mismo de eso. Raster le menciona a Rick que es igual de terco que Links, comentando que son plebeyos que no se merecen ningún buen trato por creer que podrán tener sueños sin el permiso de un noble, y le pidió que se arrodillara ante él si quería ser perdonado. Raster arrojó un golpe de hechizos de todos los niveles, golpeando en todas direcciones a Rick, y luego lo encerró dentro de una prisión de rocas. Sin embargo, Rick no se vio afectado por estos ataques, y rompería la prisión con sus manos. Raster se enojó aún más, advirtiéndole a Rick que tuviera cuidado con lo que hiciera, ya que su resistencia lo está sacando de quicio, y si eso ocurría, no se iba a ser responsable de su posible muerte. Raster confiado atacaría a Rick a puño limpio, solo que usaría magia para potenciar sus golpes. Rick vio la oportunidad y chocó sus puños con Raster, logrando hacerlo retroceder. Este se sorprendería de que Rick fuera capaz de, no solo hacerlo retroceder, sino de interrumpir su flujo de magia por la intensidad del golpe. Rick al ver esto entendería el porqué del consejo de Rinette, dándose cuenta de que si bien Raster tenía el potencial de ser alguien demasiado fuerte, su propio ego lo estancó, convirtiéndolo en alguien débil, a pesar de ser rango A. Raster notaría la sonrisa de Rick y molesto conjura un hechizo de fuego de tercer nivel para quemarlo. Rick contraatacaría este hechizo colocando sus manos al frente y disiparía el fuego con su propia fuerza. Este le menciona a Raster que si sigue desperdiciando su magia en hechizos tan destructivos, no conseguirá la victoria. Alisa se sorprendió por esto y preguntó cómo fue posible que Rick bloqueara la magia. Miset explica que si bien Rick tiene muy poca magia, es capaz de manejar el flujo de su energía, por suerte. Por lo que, con algo de precisión, puede bloquear los hechizos, y entre más grandes o destructivos sean, más fáciles son de bloquear, ya que estos tienen una concentración de energía sin control que los hacen más débiles a este tipo de técnica. Raster se burló de Rick, diciéndole que se le subieron demasiado los humos porque hasta ahora ha tenido suerte. Luego trató de acercarse para darle un golpe, y Rick se lo impidió atacando primero. Raster reaccionaría a tiempo a la velocidad de Rick y convirtió su cuerpo en acero con ayuda de un hechizo, retrocediendo cuando recibió el golpe. Raster tuvo curiosidad de la fuerza de Rick, así que le preguntó del cómo se hizo tan fuerte en dos años, a lo que él le explicó todos los enfrentamientos que tuvo que pasar. Alisa se horrorizó al saber de las experiencias de Rick, y menciona que está sorprendida de que no haya muerto. Brookstone le aclara que, de hecho, Rick llegó a morir en varios de sus entrenamientos. Brookstone revela que él domina la magia de esa nación, y se encargó de resucitar a Rick cuando moría en un entrenamiento. Raster no le creería las experiencias a Rick, preguntando que, de ser cierto esos entrenamientos, debería de tener una razón para someterse a algo tan extremo, a lo que Rick menciona que tiene el mismo objetivo que Links, perseguir sus sueños a pesar de su edad y ser un aventurero. Raster le preguntó cuál era su ambición más grande como aventurero, a lo que Rick responde que desea derrotar a Kaiser Al-Zapiet, el monstruo más poderoso del mundo. Todos en el coliseo se empezaron a burlar de Rick, ya que nadie se atrevería a buscar a Kaiser y vencerlo en un combate. Alisa preguntaría si acaso Kaiser no era una leyenda, a lo que Brookstone negó esto, explicando que el Kaiser sí existe, y de hecho, el oricalcum Fist tiene como objetivo derrotarlo. Raster decidió tomarse en serio la pelea y usaría una magia de séptimo nivel sin necesidad de conjurar. Rick se sorprendió un poco por esto, y no pudo evitar elogiar a Raster, ya que lograr algo así era muy difícil. Luego Raster usaría una magia de octavo nivel, invocando a una criatura gigante de madera. Todos en el coliseo se asustaron, ya que nadie había presenciado antes una magia de octavo nivel. Raster usaría su enorme poder para intimidar a Rick y pedirle que se arrodillara si quería piedad, pero él no se vio intimidado, y usaría magia básica de viento y lo concentró en sus puños. Raster decidió usar un ataque definitivo contra Rick, el cual era Yggdrasil, una magia de octavo nivel capaz de destruir ciudades enteras. Rick chocaría su magia de viento contra el ataque definitivo de Raster. El impacto de ambas técnicas causó un poderoso temblor en el coliseo, y los alrededores empezaron a destruirse. Poco a poco la criatura fue sucumbiendo ante el poder de la magia básica de Rick, y finalmente sería destruido. Raster recibió el fuerte impacto del golpe, y salió volando contra las gratas del coliseo, destruyéndolos con su propio cuerpo. De esta forma, Raster quedó totalmente inconsciente. Rick decidió regresarle a las burlas, preguntando en dónde estaba su confianza de antes. Todos en el coliseo se empezaron a cuestionar de cómo era posible que Rick pudiera vencer a Raster. Después del examen, Rick se reuniría con el oricalcum fist, quienes lo felicitaron por su combate. Este notó que Raster estaba yendo a enfermería, así que tuvo piedad de él, y se acercó para darle un consejo. Le menciona que debe delimitar su número de hechizos a partir de ahora si quería ser más fuerte, aclarando que su mayor error fue tener un enorme repertorio de hechizos, pero no estar especializado en uno en concreto. Raster decidió hacerle caso a ese consejo, aunque no lo diría, y le promete a Rick que será su supervisor en el siguiente examen, y se asegurará de derrotarlo para que no sea capaz de subir de rango. Varias horas después, se llevó a cabo el anuncio de los resultados del examen, donde Rick aprobaría por haber derrotado a Raster. Si has llegado a esta parte del video, comenta la palabra aventurero en los comentarios, y recuerda suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime.